Amigos, esto es una corona en Europa, yo soy Daniela y este es mi canal Hola amigos, este video que les tengo preparado desde hace un poco de tiempo Se los estoy haciendo ahora, simplemente porque el otro video lo he perdido Y entonces dije, no les puedo dejar con las ganas de ver lo que fue el referéndum nacional 2018 ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos organizan a nosotros peruanos? Uno tiene que ir a votar, a elegir, a ver cómo es que va a ser la situación ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ya que en Italia existen 20 regiones y tantísimas ciudades Por ejemplo, a un peruano que no se encuentra propio en la ciudad de Roma Pero viven en una ciudad cerca, a este peruano lo mandan a Roma Así como en Milano, pero en Milano no es solo Milano Está Varese, está Leco, está Como y así hay distintas ciudades Son 8 ciudades a las que nos mandan a nosotros peruanos Las ciudades son Milano, Bologna, Roma, Ancona, Perulla, Napoli, Torino, Firenze Esas son las 8 ciudades en las que nos distribuyen a nosotros peruanos Piensen que en Italia, registrados, personas solo registradas que pueden votar Somos 150 mil Es un loquerío total Hoy día son las votaciones del referéndum nacional Ahora acabamos de llegar y hemos visto muchos, muchos, pero muchos compatriotas nuestros Peruanitos como Moa Ya saben cómo son los peruanos Pero soy, pero hay dos que te pintas Apenas llegamos y hemos visto una gran cantidad de peruanos Vendiendo comida, como siempre la comida peruana llega y pasa fronteras Nosotros los peruanos somos increíbles porque a donde vamos llevamos nuestra comida Nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra gordura Lo primero que encuentran es comida, tu arroz con pollo, tu chicharrón, tu caldo de mote Y dicen, oh tío, caldo de mote, 3 euros, 3 euros Esto es lo que encontramos, miren, yo veo arroz con pollo No puedo creerlo Chicharroles a cuantos los pisaron? 7 euros 2x5 2x5 que cosa es? que tal como esta? 2x5 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 3x5 4x5 4x5 5x5 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 6x5 6x5 7x5 7x5 5x5 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 6x5 6x5 7x5 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 8x5 9x5 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 10x5 10x5 7x5 10x5 9x5 9x5 10x5 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 9x5 10x5 10x5 10x6 10x5 11x5 Las primeras fueron las votaciones presidenciales y ese día fue una cola casi de 3 horas, la gente no avanzaba, algunos se colaban, ya saben como, no te coles, la otra se cola, que tiene el hijo, que se está embarazada. Pero ese año llegué, caminé, entré, boté mi dedo, chao, chao, chao y me fui. Y lastimosamente este video se los estoy haciendo muy cerca a Navidad, pero se los quería hacer, quería hacerles ver esto, quería que pudieran disfrutar, ver, ser parte de esta experiencia, de las experiencias que yo tengo, las que yo vivo y les puedo contar, les puedo hacer conocer. Espero que hayan disfrutado de la peruanidad en Milano, que les deseo una bonita Navidad, que pasen bien con su familia, abrázense, quérense, bésense. Estoy feliz de que ustedes siempre estén acá, 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 acá. Les invito a que me comenten y me cuenten sus experiencias y esquemas peruanos en Italia, en la China, en Japón, en Australia, en Francia, en Inglaterra, en todas las partes del mundo. Cuéntenme cómo es, quiero saber, así como yo les cuento sobre mi experiencia, quisiera saber un poco más porque me interesa. Díganme sus experiencias, sus comentarios acá abajo. No se olviden de darle un me gusta. Si no estás suscrito a mi canal, entonces suscríbete rápidamente, rápidamente. No se olviden activar la campanita para que la campanita les avise cada vez que este pechito sube otro video. Los quiero mucho, los comedores de papas. Y no se olviden que este pechito come pan en Hong Kong mantequilla, sin pasas y sin frutillas.